Gracias, muy buenos días para Raúl, Oscar, los miembros de mesa, los periodistas y público en general. Bueno, que vamos a prometer, como siempre, vamos a prometer la entrega, el carácter de jugar un clásico y jugar contra nuestro más acérrimo rival, seguir dignificando este deporte y de la mano con, como decía Oscar y John Enrique, un buen comportamiento de la gente para que eso sea una fiesta deportiva y no una guerra acampal, eso va a empezar desde el campo de juego para transmitirlo a las graderías. Y bueno, veremos si en esta oportunidad podemos ganar la Copa. El año pasado la aprendimos por los shootouts, ¿verdad? Fue como se definió, el partido quedó 2-2. Después, bueno, ojalá que pueda estar en disputarla y poder en un futuro ganarla y tenerla en nuestras vitrinas. Y si no, que nos sirva tanto a Oscar como a mí y a nuestras directivas y nuestra opción de ir formando equipo. La verdad es que es un partido importante para nosotros, pero también tenemos el horizonte puesto en un torneo largo para los dos equipos y queremos ir haciendo grupo de una vez, ver jugadores y por supuesto ser competitivos cada vez que saltamos al torneo.